Hola, les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Hoy estamos aquí en Mason, Ohio con la doctora Erendira López García, que está hablando acerca de la comunicación entre parejas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Lorena. Con gusto estar con ella. Acabamos de venir a una... Tuviste una presentación de casi 100 personas, 50 parejas, de las cuales es para la mayoría. Cuéntanos de tu audiencia de hoy. Este es un retiro que se hace con parejas que van a ir al matrimonio, ¿verdad? Católico. Algunas de estas parejas ya viven juntas, algunas de estas parejas todavía no conviven, pero es una preparación espiritual, pero también me incorporan a mí la parte psicológica, que es la comunicación, la comunicación entre la pareja y la comunicación con los hijos. Entonces me dan este espacio y me han dado la oportunidad de presentar lo que se ha investigado que ha sido efectivo para el éxito de una relación y la comunicación tiene mucho que ver dentro de este... Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué crees tú que es el principal problema que encuentran las parejas cuando se casan? En materia de comunicación, uno de los conflictos que hay es que no hay comunicación, ¿no? O que la comunicación que existe no es efectiva. A veces la comunicación viene con gritos, con insultos, con métodos que no son efectivos dentro de la comunicación. ¿Y usted cree que es porque eso es lo que ven en sus parejas, en sus familias, que ven como normal esa forma de comunicarse? Sí. Y eso es una cosa, una exploración que hacemos en este retiro. Yo le llamo los costalitos, ¿no? Que trae cada persona y cómo esos costalitos se unen, ¿no? Y cómo la cultura influye en muchas cosas, en lo que decimos, en lo que actuamos y en lo que hemos visto. Es una conducta aprendida. Y parte de este taller que se les da es que ellos empiezan a reconocer que fue aprendido y como fue aprendido puede desaprenderse y cambiar y modificar y estar conscientes de cómo ellos comunican. Y la ventaja que tenemos trabajando con estos grupos es que estos grupos están dispuestos a trabajar para mejorar su pareja. Porque ese es el primer paso. Entonces ahí ya va a haber una apertura a la información nueva y se promueven más los cambios. Cuando uno habla de comunicación, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un matrimonio, una perfecta comunicación? Bueno, la perfección no existe, Lorena. Y no hay una receta para eso. Sino simplemente, en primer lugar, y hablé mucho de esto en la presentación de hoy, la perfección no existe. Porque si empieza uno a pensar que debe de haber una pareja perfecta, entonces ya el fracaso viene automáticamente porque las expectativas suben. Pero una de las reglas básicas de la comunicación sería escuchar, pero realmente escuchar a la persona, no oírla, escucharla. Entender el mensaje que se está diciendo y ser flexibles, psicológicamente flexibles, a que otra persona va a dar un punto diferente al de nosotros. Y tener un balance para que una persona no piense que está dando más y la otra menos, sino un balance entre las dos. Yo estaba pensando en juzgar, porque mucho juzgamos, y tú dijiste, y además perdonar también. Creo que también puede ser la parte esa de una buena comunicación. Y una de las cosas, uno de los miembros de aquí del grupo estaba hablando de eso, ¿no? ¿Cómo me voy? ¿Qué hago con ese sentimiento si todavía lo tengo? Entonces uno de los miembros dijo aquí, no, bueno, primero hablar yo, yo siento eso. Reconocer que tú eres la persona que sientes, no que esa persona te hizo sentir. Quizás lo que dijo, pero yo me siento triste. Procesar tu tristeza, comunicarla, ¿verdad? Y haber un buen entendimiento. Y el buen entendimiento, la buena comunicación, ahí ya viene el perdón. Si no hay una comunicación, si no hay un entendimiento y todavía te quedas con esas ganas de llorar, o ese sentimiento de que no te entendieron, aunque te digan perdón, el perdón no es emocional o no es verdadero. Y yo pienso que eso es muy importante. Pero también es importante entender, y eso fue lo que hablamos hoy, es de que a veces cuando el sentimiento es muy fuerte, a veces no se puede comunicar. Se ciega. Sí, o sea, no se puede comunicar. Y quizás no sea el mejor momento para comunicarte, porque no vas a escuchar a la otra persona, estás tan enojada, tan triste, todo eso. Entonces darte un espacio, ¿no? Pero volver al tema. Y no forzarte a tener que hablarlo en ese momento, porque tú sabes que si lo vas a hablar, lo vas a hablar no efectivamente. Con rabia, con emoción. Con rabia y toda la emoción, ¿no? Entonces darte un descanso, procesarlo, manejarlo, pero volver y hablarlo. ¿En las parejas qué tanto te preguntaban? Me hicieron bastantes muy buenas preguntas, muy buenos comentarios. Una de las cosas que me dijeron es no personalizar cuando alguien dice algo, no pensar que soy yo porque está enojado, es mi culpa, cosas así. Otra cosa que me dijo una persona, una pareja, que su pareja es de los Estados Unidos, la importancia de ser flexible en el pensamiento, la importancia de cambiar viejos hábitos y ver tu realidad, que ahora estás en otro país, la comunicación es diferente, o con otra persona que es de otra cultura o cosas así, ¿no? Yo veía que como ellos estaban procesando y escuchando, no me estaban oyendo, no me estaban escuchando, y tratando de aplicar eso a su vida privada y a su vida como pareja. Entonces fue una retroalimentación. Yo aprendí mucho de ellos. Ellos aprendieron de sí mismos y ellos mismos se dieron cosas que hacían para mantener una comunicación positiva con la pareja. Y otra cosa es de que estar conscientes de lo que traemos, de lo que somos, de dónde venimos, porque eso contribuye a eso y eso puede generar un cambio o puede generar una alianza, ¿no? Una de las cosas, hicimos un ejercicio con esta pareja donde las personas se sentaron, la pareja se sentó, se vio a los ojos como por cinco minutos y yo hice un ejercicio exploratorio y yo veía a las parejas emocionadas, ¿no? Unas parejas empezaron a llorar. Fue muy poderoso, ¿por qué? Porque a veces nos olvidamos de estar con nuestra pareja. A veces esos cinco minutos les dio un tiempo para reconectarse y eso es lo que estábamos reflexionando, cómo a veces la vida cotidiana nos empezamos a olvidar de verle a los ojos a la pareja, de decirle lo agradecido que estás por lo que te ha hecho algo. Entonces eso lo estuvimos procesando y las parejas hicieron comentarios de los beneficios de eso y reflexiones de cómo continuar eso en su vida cotidiana y de relación. No solamente estamos hablando de cómo comunicar con la relación. Una vez que aprendes a comunicar efectivamente, eso lo puedes aplicar con tus hijos, ¿no? Hablamos de eso también, la importancia. Eso lo puedes aplicar comunicando con otras personas, ¿no? Una comunicación efectiva en lugar de que sea destructiva. Y es muy importante, para mí es muy importante venir a estos foros porque, como dices tú, había como 100 personas que me escucharon y me siento con mucho honor de que confíen en mí y de que me estén escuchando. Y también es muy reconfortante para mí saber que estoy haciendo este trabajo comunitario porque una vez que la pareja aprenda a comunicar mejor, eso se va a ir con los hijos, eso se va a ir con la comunidad, eso va a ser a todos los niveles y eso es muy importante. Y ayer estuvimos en una presentación de violencia doméstica que una de las cosas que la comunicación puede eliminar es la violencia doméstica entre el familiar, ¿no? Claro, y eso hablamos de hoy, ¿no? Una comunicación efectiva no es la que golpea, no es la que agrede, no es la que intimida porque entonces la otra persona no escucha. Estuvimos procesando mucho eso y fue bien tomada. Muchas gracias, Lorena, como siempre apoyando todo esto y como siempre comunicando con la comunidad de todo el trabajo que se hace, ¿verdad? Y que también lo escuchen para que no nada más se quede esta plática en esta sala, sino que vaya a otros lados. Bueno, estamos desde Mason, Ohio, educando a nuestra comunidad, informando sobre cómo ser mejores, comunicarnos con nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Tenemos a Franklin Esmeralda y la doctora Heréndira López García. Bienvenidas. Gracias por viendome la oportunidad. Gracias, Lorena. Acaban de tener una presentación con la doctora Heréndira. ¿Qué aprendieron? Cuéntenos un poquito de... ¿Qué aprendieron acerca de esta presentación? Bueno, yo aprendí principalmente los valores en el hogar para poder establecer la pareja. Es muy importante la comunicación. Entonces, realmente en la actualidad hay poca comunicación en las parejas, pero, pues, para realizar una buena pareja se necesitan ciertamente consejos de personas como usted, como la doctora, psicóloga. Muchas gracias por darse ese tiempo de venir a aconsejar. ¿Qué aprendiste hoy que tú de etnia es diferente como comunicar? ¿O cómo se comunicaron tus padres que tú dijiste, yo no lo quiero hacer, yo voy a hacerlo de mi manera y lo aprendí hoy a hacerlo? Principalmente que en los tiempos de mis padres, cuando yo fui niña, era ocultar a veces una verdad. Estamos hablando de la verdad de la sexualidad. Lo disfrazaban y eso nos hacía que nosotros entendiéramos otra cosa que no era la verdad. Y para mí, ahora en la actualidad, yo a mis hijos, para poder que no hagan un error, pues necesito comunicarles la verdad. Cómo se dice, cómo se dice. Cómo se llama, cómo se hace. Exactamente. Y a través de la verdad hay una buena comunicación para poder obtener una buena pareja. Honestidad. ¿Qué crees tú? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Qué fue lo que te atrasó? En la forma de tratar a la pareja. Siempre platicarlo las cosas, tomarlo en cuenta a ella. Eso fue importante para ti, escuchar. Yo creo que siempre la opinión de cada uno y principalmente escuchar y la opinión es importante en toda pareja. Y me gustó el ejercicio que ella hizo, es el que mirarse a ustedes como pareja. ¿Cómo fue para ustedes el ejercicio? Recordamos la primera vez que yo lo conocí a ella. Ay, qué romántico, ¿eh? Para mí, para mí me hizo recordar exactamente el momento cuando yo le dije, sabes qué me gustó de ti, sabes qué miré en ti, y me dijo él. Algo muy diferente a lo que yo pensé. Entonces le dije, yo te miré a los ojos. A través de tus ojos, yo miré el fondo de tu alma. Entonces yo me acerqué mucho a eso y yo no creía, la verdad yo no creía en una relación estable. Yo fui incrédula de una relación estable. Siempre pensé que el matrimonio para mí no existía. Entonces una vez que yo lo conocí a él, me hizo cambiar totalmente de actitud. Y la relación de nosotros es muy importante desde el momento en que nos miramos. Yo lo miré a él y fue algo que exactamente dicen que no hay amor a primera vista. Sí lo hay. Sí lo hay, si lo mira uno desde el fondo de su corazón, sí lo hay. Y bueno, y también el propósito del ejercicio era que se tomaran el tiempo para estar con ustedes mismos, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. Franny, ¿para ti fue eso también? Sí, también. Me gustó ese ejercicio. Ella nos habló, usted doctora, nos habló de muchas realidades, que en casa lo vivimos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces muchas veces dejamos pasar eso. Por lo mismo de la ignorancia. Una de las cosas es eso, la ignorancia. O muchas veces por no ver a la pareja enojado, dejamos como estuvimos hablando hoy. Entonces nos llegó a todos, yo creo que para poder formar eso, la relación. Aquí necesitamos escuchar, principalmente sin juzgar, hasta escuchar. Y muchas gracias, yo creo que todos necesitamos, a lo mejor se oye mal, pero todos necesitamos un buen consejo de alguien como usted, o tal vez de alguien que realmente veamos que lleva una relación bien correcta, porque no lo sabemos, pero sí, puede que sí. Una de las cosas que se habló ahí adentro fue eso, de que uno se molesta y muchas veces se grita uno. Pero en el caso de nosotros dos, es, ¿cómo es, Fanny? ¿Cómo es que nosotros? O sea, yo cuando ella se enoja, ¿yo lo que hago es irme o quedarte callado? O sea, entonces regresamos el tiempo, yo me regreso o me espero, voy a mi trabajo, me regreso y le digo, oye, pues vamos a hablar. Y yo, ¿él está dispuesto? O viceversa, ¿estamos dispuestos a hablarlo? ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo pendiente. Y para mí fue muy importante eso que usted dijo, doctora. O sea, que parece ser que lo que yo dije, les aseguro a ustedes que el método que estaban siguiendo era más efectivo en su relación, ¿verdad? Exactamente, entonces, tenemos hijos ya adolescentes, bueno, yo tengo hijos ya adolescentes, que ellos me lo han dicho a mí. Cada quien va a hacer su propia vida, pero sí, estamos nosotros en lo semejante para ellos. Entonces, él tiene que, o yo, y va a hablarlo desde el principio a ver qué cosa fue lo que te molestó, lo que usted dijo. Pero ahí adentro fue muy importante eso, porque corremos, oímos el problema, o definitivamente no escuchamos, o nos gritan, y ya no hubo solución. Y eso es muy importante, la solución que usted nos dio es. Y por eso, con personas como ustedes, Fran y Esmeralda, y que están dispuestos a venir a hablar con todos los que nos están escuchando, es muy importante, ¿no? Es muy importante que ustedes comuniquen los beneficios que hay, el dejarse abrir y escuchar a otras personas, y no pensar que un problema es solamente en la casa o es íntimo. A veces necesitamos abrirnos un poquito y escuchar otras cosas diferentes, ¿verdad? Sí, realmente porque no nos podemos encerrar en nuestro enojo, en lo que nada más nosotros pensamos. Muchas veces es bueno platicarlo a personas que consideramos que nos van a poder aconsejar de antemano, para poder solucionar un problema de pareja o de hogar. Es importante, como exactamente, como psicólogos, como yo le he dicho a él, como el sacerdote, igual nos da un buen consejo, hasta nuestras mamás. Nuestras mamás, este es muy importante porque las mamás ya vivieron el tiempo y posiblemente nos ayuden a solucionar. Bueno, Fran y nuestra querida Esmeralda nos dio la oportunidad de conocer acerca de esta presentación, de este programa que la doctora Arendira López García está ofreciendo y seguirá ofreciendo, por la importancia de que ustedes nos hayan brindado la oportunidad de conocer su opinión. Y muy agradecida porque a veces una participación como ustedes pueden cambiar de pronto una pareja o empezar a crear conciencia de lo importante. O ideas que tienen, ideas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias.